Aún en el caos se cumple la promesa, Esteban lo que está haciendo es lo siguiente, mire yo le explico, Esteban está aprovechando el tiempo para predicarle a los del Sanedrín, que él sabe que están hundidos en religión. Y la religión es espinas que no te dejan llegar a la puerta para entrar al reino de los cielos, te enredas y no puedes, ahí no puedes, no te puedes soltar de esas espinas para ir a la puerta. Pregunto, ¿quién es la puerta? Jesucristo, fíjense que clarito lo que dijo Jesús, atención todas las sectas que piensan que hay muchas maneras para ir al cielo, claramente dijo Dios en la palabra, sí, el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que entrar por la puerta, el que busca otros lugares para entrar, dice la Biblia, sí, Juan, exactamente, es un ladrón, o sea, lo vamos a recibir, lo vamos a sacar de ahí. El camino lleva a la puerta, hermana, es el mismo Jesús, cuando usted cruce la puerta va a ser glorificada, cuando ya tenga su cuerpo nuevo, ya no va a haber problema, la puerta es Jesús, pero hay otros que están entrando en otras, quieren entrar en otras puertas, no, no van a poder porque en la Biblia dice que solamente puedes entrar en esta puerta que es Jesús, Jesús, si tú tratas de saltarte los muros, dice ahí clarito, o buscar otras ventanas, otros lados, es un ladrón. ¿Y qué hace uno con un ladrón? Pues lo remata o lo saca, no sé, de todo, es arañón, es como sea. Pero bueno, Dios, imagínese un ladrón con Dios, ¿qué es un ladrón? Pero así dijo el Señor, y Jesús dijo, yo soy la puerta, yo, no hay otro más, no hay otra más, mi primo, no, ningún familiar, yo soy la puerta. Y el que quiera entrar por otra puerta es un ladrón, Juan, Esteban está en este momento predicando, no se está defendiendo, hermano. Yo creo que Esteban ya presiente que lo van a matar, porque hasta baba echan los religiosos. Esteban no ignora que le acaben de pagar a los peores rufianes de afuera para que vengan e inventen calumnias. Y venían varios, ¿se acuerdan ustedes que con Jesús enviaron un montón de testigos para que mataran a Jesús? Y ni uno, ni uno podía demostrar nada, ni uno. Y vinieron y al fin, mucho cuidado con los que le quedan a usted oyendo así, mire, oyendo, pero que usted sabe que no le están, no están recibiendo el mensaje ni la revelación. Pero se le quedan viendo así, ¿saben para qué? Para tergiversar lo que usted está diciendo. Hace poquito bloqueé a una persona en una de nuestras plataformas, porque estaba metiendo mentiras con verdades. Tuve que serlo porque, bien escondidito, pero bien escondido, fíjese. Bien escondido. Dije yo, estos me están haciendo perder el tiempo porque tuve que darme una buena leída. Tuve que leer bastante para descubrirle las mentiras escondidas en las verdades. Así como lo oye, fíjese. Pero yo decía la vez pasada que la única manera de reconocer los dólares falsos no es agarrando los dólares falsos, sino que manipulando los dólares verdaderos y acostumbrándote con ellos. Eso hacen con las cajeras. Los ponen a tocar dólares verdaderos, así que los sientan, los apretan y todo, los salan y todo. Han visto que los dólares, los verdaderos, usted les puede hacer así y no se rompen. O sea, los puede manipular de alguna manera sin romperlos. Lógicamente si quiere romperlo, lo rompe, va. Pero son bien fuertes. Fíjese, hace poco llegó a mí un dólar falso. Alguien, no sé quién me lo dio, no se preocupe, no fue una ofrenda. Pero me llegó un dólar falso, pero bien se notaba que era falso. Fíjese. Y cómo noté yo, no tocando dólares falsos. Mire, la única manera que nosotros nos defendamos de las mentiras de Satanás que vienen revueltas, escondidas, con verdades, es manipulando nosotros la verdad. Y él, la Biblia y estudiando aquí. Si no, nos van a engañar, hermano. Lo repito y lo voy a decir todos los viernes. Entonces, ojo con eso. Esteban, ya se imagina que él, o sea, lo que quiere es, voy a aprovechar mi último día porque me van a matar y voy a predicar. Y comienza él a hablarles. Porque acuérdense que las dos calumnias se trata. Uno, le están diciendo de que Jesús va a destruir el templo y que lo va a construir en tres días. Esa es la primer calumnia. Ojo, fíjense bien, están idolatrando el templo. Nosotros no podemos idolatrarlo. Podemos tener un bello auditorio, pero no podemos. Ay, no, nosotros tenemos un bello auditorio. Oh, ahí está Dios. En el auditorio está Dios. ¿De qué nos sirve que Dios, con su Espíritu Santo, esté en este auditorio? Si no está en nosotros, cuando nos vamos de aquí. No, no es aquí la cosa. Dios, ahora que estoy predicando, cuando cantamos, Dios está aquí. Pero cuando este lugar está solo, no sé. ¿Por qué está en usted? ¿Y cómo está en usted? Y está en el templo, y está en papá, en el Salvador. Porque es omnipresente. Entonces, Esteban, dentro de todo lo que le está hablando, le está diciendo, hey, señores, Dios no habita en templo. ¿Por qué se están clavando en el templo? Aparte, ustedes me están acusando con algo con lo cual acusaron a Jesús hace años, cuando lo mataron. Pero no, no les contestó así. Se quedó callado, mire. Él solamente predicó. No les dijo, hey, ya, sean creativos, hombre. ¿Cómo están con los mismos? ¿Me están saliendo? O sea, no dijo así. Simplemente comenzó a predicar. Pero las dos calumnias, la razón por la cual querían matar a Esteban, era porque Él estaba diciendo que Jesús dijo que iba a destruir el templo y que en tres días lo iba a volver a construir. Y Él se estaba refiriendo a la muerte y su resurrección, el templo. Y más adelante, Dios viene y nos dice, ¿ustedes son el templo? Mire, todo lo que Jesús dice que Él es, en muchas cosas, no en todo, pero en la mayoría de cosas, dice que nosotros somos. Por ejemplo, Él dice que Él es la roca, ¿verdad que sí? Aún Moisés dijo que la roca que dio agua en el desierto, dice que era Jesús, dando el agua, que de la roca salió agua en el desierto. ¿Se acuerdan? Y todos tomaron agua. Estoy hablando de una manera material, así exacta. No estoy hablando de sentido figurado, estoy hablando en serio. Es como que yo venga aquí y toque aquí, la pared acá, y salga agua, y comienzo yo a tomar agua. Así fue la roca en el desierto. Y Moisés dice que la simbología, lo que estaba pasando ahí, Jesús representaba a Jesús, era que representaba a la roca. ¿Y sabe qué dice en la carta de Pedro? Que nosotros, cuando venimos a Él, ¿saben qué somos? Piedras vivas. Fíjense. ¿Cómo nos conecta? En una de las cartas de Pedro somos piedras vivas. Nosotros. Esteban está defendiendo esa calumnia y la otra es que dicen que él está queriendo cambiar la doctrina de la ley. Eso es lo que está diciendo. Pero sí que los fariseos vienen tergiversando toda la ley desde antes. Siguen diciendo que nosotros textualmente debemos de descansar el sábado. Jesús trae la esencia. Y yo he hablado con un montón de personas que piensan así. Y se lo he explicado en Hebreos. Ahí está todo con detalle. Y les digo yo, el descanso para nosotros lo trajo Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador personal, ahí vino el descanso para nosotros. Y ahora vivimos pegado a él lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Con detalle. No, no. Entonces, no es que esté cambiando la ley. Porque vino, primero vino como un símbolo. Cuando Dios dijo, descansarán el sábado, era un mandamiento que tenían que descansar el sábado. Pero era el símbolo de lo que iba a venir a ser verdaderamente cuando Jesús viniera a nosotros. Sí, claro. Antes tú tenías que vivirlo así en el día. La semana exactamente tenías que descansar. No podías hacer ningún trabajo. Claro. Pero eso era antes en proceso de venir. Porque la Biblia está hablando de Jesús desde el principio. De cuando Jesús iba a venir, iba a venir el verdadero descanso a nosotros. Algunos guardaban el sábado, pero se portaban mal. De nada les servía. Entonces, la Biblia detalla todo, hermanos. Por eso les digo, vengamos a estudiar la Biblia. Ustedes más, nosotros solos no vamos a estudiarla. Es de más, nosotros solos no vamos a dormir. O si no, algo va a pasar y vamos a terminar viendo una película por ahí. O si no, no tenemos la disciplina para eso. Por eso puse hoy, aunque se rían. Gratis, estudio bíblico. Así puse, ¿no? Gratis. Jesús es la palabra gratis. Gratis, el estudio bíblico. Entonces, estas son las dos razones por las cuales quieren matar a Esteban. Esteban responde al sumo sacerdote. Aprovecha la falsa acusación para predicar. La acusación es Jesús va a destruir el templo, dicen. Y lo va a construir en tres días. Para comenzar, hombre, ustedes están atrasados, señores. Ya eso hasta ya se cumplió. Y dos, dice que quiere cambiar la ley. La ley que Moisés trajo a nosotros. Ok. Ahora. Esteban está contestando en revelación de la palabra directa hacia él. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque Dios da sabiduría a nosotros aunque no hayamos estudiado en la universidad. Probablemente algunos no hayan, y esa no es licencia para no estudiar. Porque hay que estudiar. Ok. Hay que estudiar. Porque las dos cosas hay que estudiar. Pero hubieron casos de personas que se acercaron al Señor de una manera extrema. Donde llegaron a ser grandes administradores. Grandes. ¿Por qué? Porque Dios había pensado usarlos de esa manera. Y el ejemplo de que hoy les voy a hablar es a alguien que le sucedió eso. No le quedó chance de ir al kindergarten porque de un solo lo agarraban a palos. Los hermanos no le quedó chance de ir a la junior high. Nada de eso. Ni primaria ni nada. Se la pasó preso en un hoyo en la cárcel y llegó a los 37 años y no había estudiado. Pero sabía más administración que todos los egipcios juntos. Entonces, cuando tú te metes con Dios, suceden cosas locas para el mundo. Suceden cosas bien tremendas. Porque el Espíritu Santo trae la sabiduría. El talento trae el desnuedo. Es increíble. Ahora, cuando Esteban está acá explicando, está haciendo un paralelo. Pero yo más adelantito se lo voy a mostrar. Yo quiero que pasemos ahorita al primer versículo que vamos a leer hoy. Hechos 7.9. Acuérdense cuál fue, qué fue el último que leímos. Que dijo Esteban que Dios le había dicho a Abraham que iba a buscar una manera de dividirlos a ellos con los que no querían nada con él. Lo mismo hace hoy. ¿Cómo hizo para reconocer quiénes eran los de él? Circuncisión. ¿Cómo hace hoy? Él se ha ido el Espíritu Santo. Todos los que han recibido a Jesucristo de corazón. Porque hay muchos que no lo han hecho, aunque hayan llorado. Se nota cuando alguien recibe a Jesucristo. Ese sello solo lo puede ver Dios y el enemigo. Entonces, nosotros somos diferentes a los que no han recibido a Jesucristo. ¿Cómo? Por ese sello que dice el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesucristo, el Señor Jesús, aquí estoy. Señor, escuché tu palabra. Te amo. Yo quiero recibirte como mi Señor. Quiero que tú gobiernes mi vida. ¿Sabes qué? Hay áreas en mi vida que me gustan, que disfrutan mi carne. Pero ¿sabes qué? No me importa. Te las entrego. No las quiero porque quiero ser tu voluntad. Eso. Hace diferencia. Eso. Entonces, cuando vas a él y viene en ese momento, mire. Aparece el Espíritu Santo y mire. Sellados. Es el sello que no se puede borrar. No se puede. Allá todos mis paisanos que están en las cárceles, más de 40 mil, están queriendo borrarse los tatuajes. No. Siempre se los descubren. Le hacen escaneos y todo, con tecnología y todo. Para ver si había ahí algo ahí, este, de las gancas. Ahí le hacen un escaneo ahí rápido. Ya ni se notaba, pero le pasaron un láser ahí. No, como no, tú eres a la cárcel. Imagínate. Y oro por ellos todos los días para que llegue el mensaje de Dios a ellos. Ahí hay muchas almas. Yo sé que más de alguno va a ir a los pies de Cristo. Sí, yo sé que el presidente de mi país permite pastores predicar en las cárceles. Está llegando a predicar. Más de alguno tiene que escuchar, va. Más de alguno. Ok, 7, 9, vamos. Dice así. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Patriarca es un líder familiar de una gran cantidad. Esa familia gigante como Abraham, porque Abraham era un patriarca. ¿Y cuántos tenía a su cargo? Isaac fue un patriarca. Porque cuando muere Abraham, él le quedó la posición. Cuando muere Isaac, le queda Jacob. Cuando muere Jacob, le queda a los 12, a Rubén, a Adán, a José, a todos ellos. Ellos son los siguientes patriarcas. Usted es patriarca, entonces por eso está diciendo acá. Esteban está un poquito molesto aquí, porque se está acordando. Estos patriarcas, refiriéndose a los hijos de Jacob, que eran unos maleantes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo agarraron a puros bullying a José? Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José. Envidia, hermano. Envidia. Miren, están hablando de patriarcas, de gente del pueblo de Dios, del cual Dios iba a crear su pueblo a través de ellos. Y miren, y ya no te envidias. Quizás eran mal hablados, me los imagino yo, mal creados. Pero el Señor a ellos los está escogiendo porque algo iba a suceder en ellos, pero iba a ser un proceso. Mire, entre más nosotros nos aguantamos de acercarnos a Dios, más duro va a doler más el proceso, hermano. Duele más, duele. Mejor irse los brazos de un Dios amoroso y no tener que pasar el proceso. Yo sí. Levanten la mano a quien le gusta de esa manera. A mí sí. Ahí vea usted, es cosa suya. A mí sí. ¿Quién quiere tener la paciencia aquí a pura prueba? La verdad. Entonces, ¿quién quiere tener la paciencia aquí buscando a Dios en disciplina espiritual? Yo y dos más que levantaron ahí y los demás no sé qué. Ah, son bromas. Pero es que, miren, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano. Miren, vamos al punto uno. Mi debilidad no detiene el propósito de Dios para mi vida. Pues vivo relación, ¿me entienden? O sea, la debilidad de los patriarcas que maltrataron a José no detuvo el propósito que Dios tenía para ellos. Pero fueron, fueron disciplinados, los disciplinó Dios. Para comenzar, adelantito, miren lo que pasaron cuando llegaron donde José y que pensaban que era un faraón. La pasaron, consecuencia tras consecuencia. Y usted se da cuenta que la Biblia muestra que si nosotros cometemos nuestro libertinaje, siempre nos va a traer algo más grande que lo que disfrutó nuestra carne. Cuando la carne disfruta un placer, la consecuencia tiene que ser mucho más grande de lo que usted disfrutó en el placer. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho así. Yo siempre he dicho que David, Rey David, aunque le hubieran puesto mil Bexabés, le aseguro que se hubiera tapado los ojos así, mejor. Se hubiera ido para la alcoba otra vez, el sol otra vez. ¿Por qué? Se hubiera sabido que iba a morir su hijito. Que le iban a violar a su hija. Que iban a matar a ese hijo. Que el otro hijo que iba a violar a la hija. Que el otro hijo le iba a querer quitar el reino. Absalón, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Absalón? Yo les aseguro que no hubiera cambiado esos pocos minutos que tuvo con Bexabés. Pero como él amó a Dios y se arrepintió y aunque le dolió y fue disciplinado de una manera bien fuerte, a él sí le ayudó para bien este texto bíblico. Porque ustedes saben lo que pasó. Le ayudó para bien. Todos pecamos, hermanos. Patriarcas, oiga bien. Patriarcas, caudillos. ¿Sabe usted qué es un caudillo? Caudillo es un líder que no es específicamente de la familia, pero que dirige grandes multitudes. Ese era un caudillo. ¿Quiénes fueron caudillos? Por ejemplo, cuando Moisés era el que dirigía esa gran multitud, millón, millones, más de un millón de personas. Luego, cuando él le entregó, ¿a quién le entregó? A Josué, ¿no? Un caudillo era alguien que tomaba liderazgo de toda la nación y defenderla, para defenderla. Entonces, cuando yo digo caudillo, a eso me refiero, ¿sí? Cuando yo digo juez, ya sabe a qué me refiero también, ¿verdad? Los que aplicaban disciplinas al pueblo para hacer lo que obedeciera a Dios. Al final, ellos terminaban desobedeciendo y pecando, como Sansón, ¿verdad? Pero Sansón era un juez. Entonces, por eso digo yo, todos pecamos. Todos tenemos debilidades. Por eso necesitamos estar aquí. Si tú eres perfecto, no vengas. La iglesia es para imperfectos. La iglesia es para los imperfectos. Yo me anoto, yo me anoto, yo soy el primero que necesito la iglesia. Es para imperfectos. Alguien me dijo a mí que si, que por qué la iglesia sucedían cosas que no les gustaba, porque es un hospital. Es un hospital. ¿Verdad, David? ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? ¿Te acuerdas? Creo que, creo que fue el grupo de los hombres, creo. No me acuerdo saber. Hay tanta gente que me topo que saber, no sé. No me acuerdo. Pero, Dios, hermanos, tiene grandes cosas para nosotros. Pero mire, yo estuve orando hoy en la tarde y en la mañana también, tempranito, para que esta palabra nos quede dentro de una sola vez. No tengamos que necesitar recuerdo otra vez. Yo le digo eso, pero la única manera es viniendo, 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 viniendo. Viniendo. Yo sé que aquí hay personas que vienen, vienen y aquí están. Todos pecamos. Patriarcas, caudillos, jueces, ayúdeme, profetas, sacerdotes. Estoy hablando de los sacerdotes de Moisés, ¿verdad? De Moisés, Aarón y todo eso va. Reyes, peor, eso es peor. Pero, profetas, apóstoles. O sea, estoy hablando de los maleantes, de los hijos del trueno, Juan, Jacobo. ¿Se acuerda? Pedro. Que la lengua era más rápida que los pies. Era, porque después el Espíritu Santo lo transformó. Apóstoles son pecadores. Pastores son pecadores. Evangelistas. Maestros. Estoy hablando de los ministerios. Todos. Entonces, mire. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Mire, hermano, nosotros decimos, Señor, líbrame, por favor, Padre, no quiero que vengan conflictos a mi vida. Y la Biblia dice que vendrán conflictos y que, pero que él va a estar con nosotros. Es lo mismo lo que le pasó a José. Dios en la cárcel. ¿Puede usted imaginarse Dios en la cárcel? ¿Por qué estaba con José? Y no, José estaba en la cárcel, pues. Estaba en la cárcel, Dios. Protegiéndolo a Jacobo, consideró a José. Mire qué horrorazos. Mire, hermano, las decisiones de nosotros traen muchas consecuencias horribles. Fíjese que, le voy a hablar así rápido. Mire, Abraham cometió un montón de errores. Ustedes saben, se los contaba el viernes pasado. Todos cometemos errores, pero traen consecuencias. Dios cumple el propósito, pero nos trae consecuencias a nuestros errores. Todos nosotros amamos a Dios. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pero los errores nos van a ayudar para bien. Si le amamos y venimos arrepentidos. Pero pasamos consecuencias. Abraham pasó las consecuencias de Lot. ¿Sí? Incesto. Lo embriagaron. Los peores enemigos de Israel. Hablamos de los amonitas y los moabitas. Los madianitas. ¿Quién eran los madianitas? Descendían de un hijo de Abraham, pero con una conceptura. Otra mujer no era Sara. Consecuencias, decisiones. Dios nos sigue amando, pero nosotros, si cometemos errores, vamos a tener consecuencias. No vamos a ser felices. ¿Por qué no hacer las cosas bien? Vino Isaac. Y miren lo que hace Isaac. Primero le pide a Dios, mi esposa es infértil. Por favor, quiero hijos. Ok. Viene que era embarazada. Y los dos que estaban y eran gemelos, se agarran a los chongos adentro del vientre. Dicen la Biblia que se agarraron a golpes. Ahí adentro se agarraron lucha. Y dice que decía Rebeca, ¿qué pasa, Señor? ¿Y por qué tanto movimiento aquí en el vientre? Y dice que el Señor le dijo, ellos están luchando desde el vientre porque van a luchar cuando nazcan. O sea, pero Dios está hablando soberanamente. Está diciendo, yo ya sé lo que va a pasar, pero yo no soy el que quiero que suceda eso. Es concupiscencia. Nosotros. Dios usa los errores de nosotros para que nos ayuden para bien porque estamos arrepentidos buscándoles. O sea, le amamos así con los errores, pero son decisiones de nosotros que nos traen resultados. Y Dios viene rápido y nos defiende, nos sana de enfermedades, nos hace milagros, nos transforma, nos libera de demonios, nos saca la cocaína, nos saca acá la heroína, el cristal, el alcoholismo y todo, pero nos traen consecuencias. Haber estado tanto tiempo en eso, morimos más rápido, nosotros queremos morir, queremos conocer los nietos, los bisnietos, los tataranietos, los tataranietos, pero nosotros nos traen consecuencias. Todo lo que hagamos nos va a traer consecuencias, pero Dios nos ama de todo modo y nos va a defender y nos va a salvar. Pero nos traen consecuencias. Y qué mejor que, si yo tengo una consecuencia, yo prefiero traer mi consecuencia conmigo de la mano de Dios y yo me meto con Dios. Me meto porque lejos, va a ser difícil. Mire, Isaac, nacen los niños y comienza a cometer el peor error que cometen los papás. Hoy en día, yo sé, considero que yo no lo tengo. Ahí cada quien califique ese papá, mamá. Ahí vea usted. Yo no soy juez aquí, no, no. Cada quien. Viene Isaac y prefiere a uno de los dos. Al más blanquito, al rojito, al pelirrojo. Y viene Rebeca y prefiere al otro. Y se arma una guerra ahí. Se imagina qué armonía había en la mesa cuando comían. Oh, my God. Va, pero pasemos rápido la hoja. Jacob recibe la herencia de ese gran error y comienza a preferir también a José. Y despierta envidia en los otros. Y los otros comienzan a golpearlo ahí, que lo empujaban, lo agarraban así para todos lados. Y viene Jacob, falta de sabiduría, y le regala una túnica. Y ellos todos arrepientos y todos sudados. Y el niño lo cuidaba ahí. Anda a vigilar a tus hermanos, a ver si nos han muerto todavía. No, no, no. Eso no les decía. Anda a vigilar a ver si nos están peleando, decía. ¿Verdad que sí? Eso está. Anda a ver si están peleando. Y José iba. O sea, José era como así, como un poquito de que traía la información. No era chismoso porque le estaban dando la orden que fuera a ver. Pero era, entonces, cuando un hermano de nosotros, yo soy del cuarto de seis. Cuando un hermano viene y trae información del otro, ¿verdad? Va que lo tienen uno por chismoso y lo agarran a uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo fui de los más pequeños en mi casa. Tengo un hermano mayor, tengo dos hermanas mayores, tengo dos hermanas menores. Entonces, yo sé lo que es eso. Entonces, miren, heredó. Pero, nosotros tenemos que cortar todas las maldiciones de nuestros padres. Si papá cometió un error, que nosotros lo hemos descubierto, nosotros no lo hagamos, hombre. Si él se divorció y todo, usted aguántele. Ame a su pareja. Aguántele ahí, busque la iglesia, consejería. Vamos, no tiene que estar aguantando golpes. No me refiero a eso. Me refiero a buscar la armonía y la restauración. A eso me refiero. Pero esta no es una charla de matrimonios. Pero Jacob cometió ese grave error. Lo heredó de Isaac. Lo hubiera cortado. No lo cortó. Eso. Pero miren que sí o no pega la prédica de hoy con lo que hablamos. Todas las cosas le ayudan a bien al que le ama. Alguien me preguntaría aquí, pastor, pero dígame un error de José. Ay, hombre, si ni los dedos me alcanzan para decirle un montón de errores también. José cometió un montón de errores. Primero, tiene un sueño y se los cuenta. Se los contó. Y no una vez, dos veces. Soñó que él era el rey. Que todos se inclinaban ante él. ¿Se acuerdan los sueños que tuvo? Se había quedado callado. Pero a nosotros nos pasa también lo mismo. A mí me ha pasado varias veces eso. Ese lugar va a ser nuestro. Porque papá Dios me dijo de que ahí iba a ser la viña. Yo dije, sí, allá del otro lado. Ni se te ocurra, me dijeron. Ese es el mejor lugar del edificio, es este. Pero Dios me dijo. Pero pa' que ya lo diga yo. Me lo había quedado callado yo. ¿Y dónde está la viña? Y fue mucho antes que estuviera aquí. Porque nosotros estábamos en un cuartito allá. Chiquito. A veces, mire, no aplicamos sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en los hábitos. Y los hábitos son los que nos traen la sabiduría. Para actuar, para soltar la lengua o no. Callar. Cuando hablar, cuando sí, cuando no. No, se quita todo, pero bien alineado a lo que estamos hablando.